La unión hace la fuerza, es por ello que Industrias La Constancia impulsa el programa Camino al Progreso. Conozcamos quiénes serán los beneficiados. Este es un día que marcará la historia en Industrias La Constancia. Yo espero que también lo haga en las vidas de por lo menos 3.000 familias en los próximos 4 años. Conscientes que el crecimiento económico de un país se logra cuando las fuerzas productivas se unen, Industrias La Constancia dedica parte de sus programas a la capacitación en emprendedurismo y liderazgo de microempresarios, dueños de pequeñas tiendas, comedores o pupuserías con su proyecto 4E Camino al Progreso. 4E Camino al Progreso contribuirá a la transformación de dueños de miles de pequeños negocios, líderes que dibujarán su destino y el de sus comunidades. En un camino incansable hacia un futuro mejor. 680 microempresarios ya forman parte de este programa. Cecilia es una de ellas. Tiene su pequeña tienda en Santa Ana. Relata cómo sus ganancias han mejorado tras ordenar la contabilidad y proyectarse de forma diferente. Ahora por lo menos uno emplea, uno dice, si empleo, póngale 20 dólares, yo sé qué tanto le voy a ganar a eso, 20 dólares, ¿me entiendes? Así es como la constancia le está ayudando a uno a capacitarse. Los primeros días que yo empecé con mi negocio, yo dije, bueno, voy a empezar, no sé si voy a vender o no voy a vender. Hice como para unos 8 o 10 platos. Ahora en día mi negocio ha crecido tanto que mis 100 platos de comida yo los vendo para la hora del almuerzo. En El Salvador la inversión de industrias La Constancia será de 6.3 millones de dólares destinados a la capacitación, asistencia técnica y créditos para los empresarios. Los tenderos más que un lugar de comercio y consumo también contribuyen al bienestar de la comunidad más allá de lo que son sus productos comerciales. Vamos a creer en ustedes y vamos a apoyar mediante dos facilidades, llamémosle así, dos modalidades. Una para capital de trabajo, aproximadamente un plazo límite de dos años y también para formación de capital hasta cuatro años de plazo. Esta iniciativa es un esfuerzo regional de Sav Miller con el que busca beneficiar en cinco años a 40 mil dueños de negocios y sus familias. Alejandra Canales, Noticiero Hechos. Noticiero Hechos.